Y las últimas encuestas lo que vienen a decir es que el efecto Iglesias, la influencia de Iglesias, ha permitido levantar bastante el vuelo a Podemos, que pasa del 4% casi al 8% en intención de votos, pero sobre todo dispara a Isabel Ayuso. Genera tal rechazo, genera tal asco en un sector de la ciudadanía madrileña en distintos estratos sociales, desde autónomos a propietarios de tiendas, a propietarios de pisos, entre muchísima gente, que al final la operación le puede salir muy mal, le puede salir el tiro por la culata. ¿Qué es lo que él pensaba? Él pensaba, me presento en Madrid, llego como el Mesías, voy a ser aclamado por la izquierda, me perfilo como el candidato de la izquierda, la gran alternativa a Isabel Ayuso, yo arreglo esto y reivindico triunfante en las próximas generales ser el líder de la verdadera izquierda española. Si queda, como dicen las encuestas, de penúltima fuerza prácticamente en la cola, si entra por los pelos en la asamblea y no es determinante y la izquierda no gana las elecciones en Madrid, es decir, no gobierna la izquierda, el cacharrazo va a ser espectacular. Hoy lo ha dicho la propia Isabel Díaz Ayuso, yo creo que muy hábilmente, no le voy a dedicar un minuto al personaje, está acabado, no sé si dijo, está más muerto que vivo o está acabado. Está acabado, dijo, está acabado. No está acabado, pero Madrid, si no su tumba puede ser un tremendo correctivo para él. Yo hablaba con Abascal hace tres días y él decía, Santiago Abascal subrayaba que ese correctivo era necesario y subrayaba una condición de iglesias que yo conozco muy bien porque coincidí con él muchas veces en las tertulias, cuando iba a las tertulias esperando ese rato, esa media hora que esperas en la antesala, un hombre con una soberbia infinita. Y por muy inteligente que seas, la soberbia siempre te va a hacer bajar varios puntos. Entonces yo creo que lo que estamos asistiendo a una exhibición de soberbia, de prepotencia, de presunción, a un proyecto puramente personal, hay otras derivadas que ahora tras de explicar mucho más morbosas en el asunto, pero bueno, ya entraremos en ellas y le puede salir fatal. A tenor de las encuestas le va a salir mal porque todo indica que Isabel Ayuso con los votos de Vox sería presidente de la Comunidad de Madrid. Llegarían a los 66 diputados. Y que la izquierda, aunque Podemos le va a morder un poquito a más Madrid y le va a morder un poco al PSOE, no llega en ningún momento a hacerle competencia en la Comunidad de Madrid. Yendo a lo del morbo, el rumor que hay, el que corre en este momento por las redes, por WhatsApp y gente que te llama, me ha llamado incluso una persona desde Bruselas, poco antes de conectar contigo. Un tipo que está ahí trabajando de asesor español, no te voy a decir el nombre porque es conocido, para decirme, oye, oye, que dicen y fuentes de la Guardia Civil, como habla la gente en España, aquí todo el mundo tiene fuentes enormes. Dicen, Aul Iglesias anda por Serrano. Digo, ¿y qué por Serrano? Manda alguien, manda alguien. Digo yo, pero que está, yo en el primer momento, porque, pero que está ocurriendo. Y dice, no, no, que ya no duerme en Galapagar y que duerme por la zona de Serrano. Yo no lo sé, no, me cuesta creerlo, pero estas cosas a veces, estas cosas tan personales, influyen en las decisiones. Es decir, para tomar decisiones tan dramáticas, porque la jugada es difícil de entender, el conjunto, la moción en Murcia, el intento de derribar, el cambio que dio Arrimadas a lo loco, la entrada de Pablo Iglesias. Es difícil de entender, es más fácil de entender la parte de Pablo Iglesias que la de Arrimadas, por lo que te he dicho, vanidad enorme, un ego desquiciado, la sensación de ser el mesías, el querer romper moldes, el convencimiento. Yo creo que por alguna encuesta le tuvieron que dar de que si él entraba en liza, Errejón se convertía en su monaguillo, como lo es Garzón y que él iba a triunfar. Bueno, yo creo que todo esto influye, pero a lo mejor también hay un factor personal. Ya no duermes en casa, duermes en casa de la otra.